Proyecto de ley beneficiará a mujeres embarazadas y que tengan contrato de prestación de servicios para evitar abusos por parte del empleador. Desde el Chocó la gente dice, piden más salud y vías. Sinceramente nos tienen muy olvidados. Esperen, ¿cuál es el corre-corre de las senadoras? El acuerdo comercial con la Unión Europea, la unión civil entre parejas del mismo sexo y el fuero militar, entre otros, es el balance de las comisiones primera y segunda. En Santander la gente pide seguridad e infraestructura vial. Mucha gente con ganas de aprovecharse de lo que no es de ellos. Las niñas entre 9 y 15 años pueden obtener gratuitamente la vacuna contra el papiloma humano, según una ley aprobada en el Congreso. Los mensajes de fin de año de los colombianos. Un próspero año nuevo y que sigan los éxitos y la paz para todos nosotros. Espere los agüeros de los senadores para empezar bien el nuevo año. Cancillos amarillos, ¿sí o no? Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Un proyecto de ley del Senado pretende garantizar estabilidad laboral a las mujeres en estado de embarazo que trabajan como contratistas por prestación de servicios. Nos explica Alexandra Guerrero. Las mujeres que tienen contratos por prestación de servicios tendrán las mismas garantías de alguien con contratos a término indefinido o de planta. Que ellas, a pesar de su embarazo y de ser contratista, puedan seguir teniendo todos los beneficios como lo tiene una persona que está de planta. Que ese embarazo no sea motivo para que ellos sean despedidos o para que no puedan tener acceso al trabajo. En caso que el contratante rompa el vínculo contractual con la embarazada en etapa de lactancia, será sancionado. Cuando no cumplen, la ley se encarga de hacer justicia, de darles el castigo que necesitan. Pero nosotros lo que queremos es que la mujer tenga sus propios derechos, que esté cubierta, que esté protegida. Cuando termine la licencia de maternidad, las mujeres podrán retornar a sus trabajos sin ningún tipo de exigencia por parte del empleador. En el Chocó, sus habitantes piden a través de NS Noticias atención en salud. A continuación, lo que la gente dice. El presidente mire un poquito más el departamento del Chocó porque sinceramente nos tiene muy olvidados. Salud, la salud es buena de una parte que uno como chocuano desea tener unos buenos médicos, al menos en el municipio de Tadó. Los principales convenientes que tiene el Chocó es, en primer lugar, proyectos viables. En medio de su labor legislativa, las senadoras también le sacan tiempo a su labor de madres y esposas. Sin embargo, para el año que comienza, ya tienen claro cuáles son sus prioridades. Entre leyes, reformas, debates, extenuantes plenarias, transcurre el día a día de las senadoras. Corre, corre que según ellas genera reclamos en sus hogares. Se generan muchos conflictos y en lo posible ellas tratan de ser muy comprensivas. Pese a las distancias, encontraron una buena herramienta para estar cerca a sus familias. El tiempo lo distribuimos, siempre, permanentemente estamos en contacto gracias a la tecnología. El trabajar día a día por el país hace que sacrifiquen lo más importante en sus vidas. Para nosotras las mujeres nos toca todo. Nos toca ser mamá, nos toca ser esposa, nos toca ser abuela, nos toca venir al Congreso, trabajar por nuestra gente. La doble labor de las congresistas no cesará. Por un lado seguirán formando un hogar y por el otro realizando leyes en beneficio de todo el país. Más de 40 mil patrulleros de la policía llevan años esperando un ascenso. El gobierno dice que a 2014 evacuarán 25 mil casos. Sin embargo, el panorama no es muy alentador. Actualmente 42 mil policías esperan ascender en la institución. Tenemos patrulleros de 15 años en la policía. Entendemos que no hay plazas. El gobierno se comprometió a evacuar 25 mil casos al año 2014. Pero el dilema está en los 17 mil policías que quedarían faltando por ascender. Queremos trabajar para que esas partidas presupuestales con tiempo se vayan programando y se vayan apropiando para que todos esos policías no vean frustrada su posibilidad de ascenso. La falta de planeación y la corrupción al interior de la policía serían causales de represamiento, según dice el vocero de la ONG que tiene a su cargo centenares de casos policiales. Es casi paradójico como los generales, el caso del director general actual de la policía, en menos de tres años ha optado por cuatro ascensos. Ascender a todos los policías que llevan años esperando una mejora salarial le costará al país más de medio billón de pesos. Un deseo por lo mejor para Colombia de parte de los senadores a continuación. Deseamos para nuestra Colombia el año entrante más y más empleos, menos pobreza y entregar este país en paz. ¡Feliz año! ¡Colombia se lo merece! Mis mayores deseos a todos los colombianos, sin excepción, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a todos los colombianos, para que el 2013 sea un año mejor que el año 2012, para que las cosas les salgan de la mejor manera, en especial a todos, pero en especial a los más débiles, a los más pobres, a los que tienen más dificultades. Desde NS Noticias, un saludo muy especial a todos los colombianos, esperando que el año 2013 esté lleno de las más ricas bendiciones, familiares, personales y sobre todo que Colombia pueda realmente alcanzar la paz. ¡Feliz 2013! Nosotros nos unimos también a estos buenos deseos. Después de estos mensajes en NS Noticias, regresamos. NS Noticias les desea a todos los colombianos un feliz año, lleno de paz, de buenas noticias, de cosas lindas para los colombianos, de salud, y bienestar, de leyes que fortalezcan al país, de mucho trabajo, y para nosotros un país donde podamos crecer y ser felices. ¡Feliz año 2013! El semestre legislativo que culminó fue de varios resultados para el país. Aquí está el balance con el presidente de la Corporación, Roy Barrenas. Ese semestre en el Senado se tramitaron 190 proyectos, de los cuales 64 fueron aprobados, 36 pasaron a la sancion presidencial, 12 ya son leyes y se realizaron 15 debates de control político. La reforma tributaria es una reforma para la equidad. Lo primero es que evita impuestos al empleo y pone a los ricos a pagar más. Por eso se garantiza que el bienestar familiar y el Sena tengan no solamente lo que recibe hoy, sino más, IPC más dos puntos de manera garantizada. Además de la reforma tributaria, el Senado aprobó el presupuesto de regalías, el presupuesto general de la Nación, la pensión familiar, la ley de salud mental y la ampliación de familias en acción, entre otras. El Congreso está cumpliendo su papel, no ha sido arrodillado del Ejecutivo, es un muy buen punto a tener en cuenta porque el Congreso debe tener su propio espacio. Me parece un balance muy positivo, creo que el país recibe como muy buena noticia el hecho de las leyes sociales, la educación y muchas otras. Yo creo que el balance es altamente positivo y lo digo porque logramos aprobar en el caso de la iniciativa del Poder Ejecutivo más de 10 proyectos de ley que se convirtieron en leyes. Por todas estas razones el Congreso le cumplió al país. En la Comisión Primera se avanzó en iniciativas de gran impacto nacional como el de la Unión Civil de Parejas del Mismo Sexo. Esto y más en el balance de esta legislatura. En 31 sesiones la Comisión Primera del Senado tramitó 49 proyectos de ley y 17 reformas constitucionales. Así se hará señora Presidenta. Esta célula legislativa le entregó al país 7 nuevas leyes, nuevo Código Penal, Código General del Proceso, Régimen Municipal, País de Propietarios, Estatuto de Arbitraje, Estatuto de Instrumentos Públicos y la Ley General de Bomberos. Proyectos aprobados en primer debate como la objeción de conciencia, el que servidores públicos hagan política, la reglamentación de la eutanasia y el que permite la unión civil entre parejas del mismo sexo, entre otros, también son parte del balance de la Comisión Primera. En el 2013 esta célula legislativa tendrá como tarea avanzar en proyectos como Régimen Departamental, Código Electoral, Sistema Mixto de Representación, Afrocolombianos y Protección al Adulto Mayor. La Comisión Primera del Senado también le cumplió al país. Por su parte, la Comisión Segunda aprobó los principales acuerdos comerciales de Colombia con otros países. Hubo debates de control político sobre la situación de seguridad en el país y sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, entre otros. 23 proyectos de ley aprobados y 15 debates de control político es el balance de la Comisión Segunda. El acuerdo de Colombia con la Unión Europea, igualmente el acuerdo de Colombia para fortalecimiento de la inversión con el Japón, varios acuerdos para evitar la doble tributación, como el caso de Corea y de la India. También se reglamentaron ascensos de fuerzas militares y policía nacional. Debates Los principales temas de debate fueron la seguridad en diferentes zonas del país y el conflicto entre Colombia y Nicaragua. Los temas que quedan pendientes para el 2013 son Como es el Tratado de Asia-Pacífico con Colombia, el Tratado con Venezuela, algunos ART con otros países y temas ya de que son proyectos presentados por los parlamentarios. Una de las ventajas de la aprobación del acuerdo comercial con la Unión Europea es el incremento de la generación de empleo en sectores como el agropecuario, los textiles y la industria manufacturera, pero hay otros afectados. Primero que vamos a entrar al mercado más grande del mundo, que es la Unión Europea, 27 Estados Reunidos. Así resumió este congresista la importancia de la aprobación del acuerdo comercial con la Unión Europea que trae muchas ventajas para Colombia. Una gran posibilidad de que productos agrícolas ingresen al mercado europeo con cero arancel, esto va a beneficiar al sector del cacao, del café, de las flores, de las frutas, de las hortalizas. Otros sectores beneficiados serán los textiles, la inversión extranjera directa, el turismo y la generación de empleo. Dinamiza aún más la economía colombiana en sectores muy importantes que van a generar empleo de calidad, no subempleo, sino empleo de calidad. Sin embargo, el tema lechero sigue siendo objeto de controversia, pero el gobierno reiteró que adoptará las medidas necesarias para hacerlo más competitivo. Desde Santander la gente pide más seguridad y vías en buen estado. Veamos lo que la gente dice en esta región del país. Como que más seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hemos visto que se han presentado muchos robos ahorita para diciembre, mucha gente con ganas de aprovecharse de lo que no es de ellos. En ese momento la seguridad. Hay demasiados casos ahorita de hurtos, de peleas callejeras. La seguridad. Que colaboren un poco más con San Gil. Que estén más atentos con San Gil porque San Gil tiene un proyecto muy bueno y que puede salir muy adelante y ejemplo para el país. Para evitar el cáncer de cuello uterino, el Senado aprobó una ley que otorgará la vacuna gratuita contra el papiloma humano a niñas entre 9 y 15 años. Las colombianas aplaudieron la iniciativa que otorgará vacunas gratuitas contra el virus del papiloma humano. Todo lo que sea por la salud de la población infantil, pues considero que es un buen proyecto. A mí me parece que el gobierno debe estar más pendiente, sobre todo en la promoción y prevención de la adolescencia. Actualmente el costo de la vacuna es tan alto que pocas personas pueden pagarla, lo que al año causa más de 200.000 muertes en el mundo. Es una vacuna que previene el desarrollo del virus del papiloma humano y que se va a aplicar a niñas entre cuarto y séptimo grado de escolaridad. La ley incluye medidas de seguimiento, control y atención temprana para evitar el cáncer de cuello uterino. Los colombianos le envían a todos en el país un feliz año. Que Dios los proteja, los cubra con su manto santo y que pasen un año nuevo lleno de muchas bendiciones. Felicidades. Un próspero año nuevo y que sigan los éxitos y la paz para todos nosotros. Próspero nuevo para todos los colombianos. Los senadores también esperan que este 2013 esté lleno de mucha paz y prosperidad. Un año donde haya mucha tranquilidad para todos los colombianos y sobre todo en especial enviarle un saludo a nuestros compatriotas de San Andrés. A todos los colombianos y colombianas, Daira Galvi, senadora de la República, les desea un próspero año 2013. Que el derecho al trabajo sea una realidad. Que el derecho a la salud también sea una realidad. Que todos los derechos que proclama nuestra Carta Política, por fin el próximo año, se conviertan en derechos que todos los colombianos consideremos que están cumpliéndose de acuerdo con la Constitución Nacional. NS Noticias, el noticiero de los colombianos, quiere que en este año 2013 haya mucha felicidad en sus hogares. Ya regresamos. NS Noticias les desea a todos los colombianos un feliz año. Lleno de paz. De buenas noticias. De cosas lindas para los colombianos. De salud. Y bienestar. De leyes que fortalezcan al país. De mucho trabajo. Y para nosotros un país donde podamos crecer. ¡Séan felices! ¡Feliz año 2013! Viva el año viejo. Una iniciativa del senador Juan Lozano establece y modifica los criterios de los inspectores de trabajo. Es por esto que se reunió con varios de ellos para mostrar los avances del proyecto. Un proyecto del senador Juan Lozano garantizará los derechos de los trabajadores colombianos. Es una herramienta que moderniza todo el arsenal que tiene el Estado para que a los trabajadores colombianos lo respeten. En el primer foro de inspectores de trabajo los asistentes aplaudieron la iniciativa del congresista. Es muy importante para nosotros este proyecto que ya es una realidad que es la ley de inspecciones. Nos va a dotar de muchas más herramientas. Esta ley le otorgará mayor poder sancionatorio a los inspectores de trabajo. Las sanciones van desde mil hasta cinco mil salarios mínimos legales vigentes. Y lo que se ha logrado es que se hagan más aplicables. Ya son más de 600 inspectores de trabajo que con esta nueva herramienta harán respetar los derechos laborales de los colombianos. Para mitigar la violencia en los centros educativos, el Senado aprobó una ley que obligará a las instituciones educativas a adelantar campañas y a denunciar a quienes se dedican al matoneo. A sus 11 años, Nicolás ha sido víctima de burlas, agresiones e insultos por parte de sus compañeros. Digamos, en los descansos van con niños más grandes y nos empiezan a buscar y a decirnos groserías y a pegarnos. Aunque Nicolás cuenta con el respaldo de su familia, dice que en su colegio se siente completamente solo. A ellos no le importan los problemas de la familia, ni del colegio, ni de eso. Para que los niños no sufran más agresiones, se crearán comités de ayuda al interior de las instituciones educativas. Para que las instituciones educativas hayan psicoorientadores, para que hayan psicólogos, pero de tiempo completo. Nosotros queremos que las decisiones no pueden ser únicas y exclusivamente desde el punto de vista sancionatorias, sino que deben ser fundamentalmente pedagógicas, formativas. El proyecto ya pasó a sanción presidencial y cuando entre en vigencia la ley, los casos de violencia escolar serán trasladados al ICBF, comisarias de familia, personería municipal o policía de infancia y adolescencia, según sea el caso. Más temas de interés en NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Parceleros del INCODER, campesinos sin tierra, desplazados por la violencia y poseedores de buena fe, se acogerán a la ley 1561, país de propietarios, del senador Eduardo Enríquez Maya. Siete años esperando que nos den unos títulos que el señor Uribe nos entregó las tierras y nos botaron aquí como caballos sin lavar. Ha sido un martirio, son siete años de sufrimiento que tenemos nosotros los campesinos aquí. Los campesinos del país, como los residentes en Las Leonas, municipio de Puerto López, quieren acogerse a la ley 1561 que aprobó el Congreso de la República. Campesinos piden asistencia jurídica al Congreso para acudir por vía administrativa a un título justo que les dé garantías civiles. Yo hoy hago un llamado al Honorable Senado de la República para que nos, por favor, se apiadan de nosotros los campesinos y nos den nuestra titulación de una vez por todas. Esta ley es para los pobres de Colombia, con la finalidad de que este país se convierta en un país de propietarios. A continuación, los temas para contar con nuestra directora Azucena Liébano. Al terminar el año, los senadores nos revelaron detalles de la celebración. Los agüeros comunes en la tradición colombiana también hacen parte de sus creencias. Uvitas, me fascinan las uvas. Los doce, pedir las doce oportunidades para este año, para el año que viene. Y asimismo, los calzoncillos amarillos, ¿sí o no? Para los senadores Eugenio Prieto y Claudia Huiches, el mejor agüero es la unión en familia. No, yo no tengo agüeros. El 31 de diciembre la familia se reúne y lo que hacemos es comer las uvas, pero haciendo propósitos para el año nuevo. Para mí estas fechas de fin de año son una gran oportunidad de compartir en familia. Lo que más valoro es estar con las personas que amo, mi esposo, mis hijos. Al contrario, el senador Jorge Ballesteros, más serio, dice que eso de los agüeros no es su tema. No, no, no le jalo a los agüeros. La senadora Marisa Martínez lo único que tiene claro es que iniciar el año es con pie derecho. Debe estar uno de pronto cero deudas y rodeado de la gente que lo quiere y a la que uno ama tanto. También las cuentas claras para el senador Mauricio Ospina es el mejor agüero para iniciar el año. Cerrar cuentas, pagar todas las deudas e intentar pasar lo mejor posible con créditos bancarios y todo ese tipo de tarjetas de crédito en el banco. Y una tradición familiar es la que tiene el senador Carlos Ferro. Miren por qué. Hacemos una cartelera entre todos los de la familia, con mi señora, mis hijos. Le ponemos ahí precisamente todos los buenos deseos que tenemos para el año siguiente y se nos han venido cumpliendo, siempre se nos cumple. Las tradiciones en Nariño hacen parte del festejo en familia de la senadora Miriam Paredes. Como lentejas, yugas. Y siempre lo hago en familia a las 12 de la noche. Los agüeros en estas fiestas están a la orden del día. Hay para todos los gustos y opiniones. Pero lo más importante es la prosperidad y la tranquilidad. ¡Feliz año! La próxima semana más temas para contar. Bien y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias. El noticiero de los colombianos. Deseándolo es un feliz año 2013. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!